Música Señoras y señores, hoy es cuaresma, quedan 40 días para el Domingo de Ramos. Comenzamos. Música 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 Para muchos cofrades el año comienza hoy, primer día de cuaresma, para otros comienza el Domingo de Ramos y nosotros empezamos este 2024 hablando de la religiosidad popular ya que terminaremos el 2024 con el Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular que se celebrará del 4 al 8 de diciembre y que concluirá con la procesión de clausura o magna con las grandes devociones de la ciudad y de su provincia. Por tanto, hicimos un primer bloque, un primer episodio sobre esta religiosidad popular hablando de los rosarios y las jornaditas y tal y como te prometimos, hoy hacemos una segunda entrega ya que seguimos comprometidos con la Iglesia, con la teología y sobre todo con nuestra cultura. Por ello, hablaremos de los viacrucis y de las estaciones de penitencia que Jesús Romanov ya estamos en el tiempo que marca la víspera de la Semana Santa, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches curros, sí, es verdad, ya estamos en este tiempo que marca la víspera, que lo estábamos hablando aquí fuera de cámara, que antes hace 20 años nos daba una ilusión muy grande y ahora nos puede llegar a dar hasta un poco de, hasta terror. Buenas noches curros, afortunadamente la gente está más tranquila que nos daba. Nosotros estamos un poco agobiados, preocupados porque lo que nos viene es muy fuerte, pero la gente, el pueblo de Sevilla, pues está volviendo a sus lugares habituales, está formando las tertulias, encontrándose con la gente de siempre, viviendo los mismos momentos. Es verdad que este año, no sé si habéis notado, que nada más que hacen salir carteles de papeletas de sitio online que no son presenciales, no podemos perder la visita a nuestras casas de hermandad, encontrarnos con nuestros hermanos. Muchos abrazos. Aliviarle un poquito el trabajo a esos mayordomos, a esos secretarios, a esos diputados mayores de gobierno, por Dios, que lo pasan muy mal en estos días. Y a esos priostes. Y a esos priostes. Que limpiar... Yo soy de oficina, tú lo sabes. Sí, pero que limpiar se lleva cada vez menos, yo no sé por qué. Ahí está, ahí está. Pero los chavales de ahora, eso de ir a coger el trapo, el sidol y este tipo de cosas, eso parece que no está tan de moda. Que una priostía no es nada más tirar petal, organizar petalada, poner encajes, no, no, no. Una priostía también es coger trapitos y aprestar tos niños. Sobre todo, creo, sobre todo. Exactamente. Que por cierto, remata este trío de ases, este trío de historiadores de cabecera del programa, Andrés Luque Teruel, ¿qué tal? Hoy día de la imposición de las cenizas, ¿no? En todos los templos de Sevilla e incluso del mundo. Buenas noches, Curro. ¿Qué tal? Sí, hoy un día especial. Hoy faltan 40 días para Semana Santa, se inicia la cuaresma y por lo tanto un nuevo tiempo en la celebración. Y nosotros continuamos nuestro particular camino al cielo que se ha caracterizado por tocar diferentes campos de nuestra Semana Santa, como por ejemplo fue la historia, el arte, la escultura, con esos programas monográficos sobre escultores, que por cierto, ya te adelanto que los próximos tratarán sobre el siglo XVIII, sobre Astorga, y por último remataremos con la Astruci. Pero hoy queremos seguir nuestro compromiso con la teología, con la Iglesia, con la Archidiócesis y con el Congreso de Religiosidad Popular, que como decíamos se va a celebrar en los próximos meses. Antes de hablar de los viacrucis y de las estaciones de penitencia que ya estamos viviendo, por ejemplo, hoy tenemos dos viacrucis, en primer lugar el del Cristo de las Cinco Llagas y el extraordinario del Señor de la Humildad y Paciencia de la Cena, por el 50 aniversario de su reincorporación a la estación de penitencia de esta hermandad del Domingo de Ramos, pero tenemos que hablar de cuarema. Yo siempre lo digo que estos programas también sirven para formar, para hacer pedagogía y para divulgar conceptos, como decíamos, de cualquier rama del arte sacro. En este caso nos vamos al sentido espiritual, nos vamos a la teología y vamos a explicar Jesús, Francis y Andrés Luque qué significa la cuaresma. Bueno, la palabra cuaresma ya saben ustedes qué significa 40. En este momento estamos hablando de 40 días que anteceden al triduo pascual, porque no se nos olvide que empezamos el miércoles ceniza y la terminamos el miércoles santo. Eso es una cosa que no se nos puede olvidar. Eso es independiente de que la Semana Santa empiece el domingo de Ramos, pero la cuaresma termina este miércoles santo. Bien, tenemos que pensar una cosa. Todas las religiones siempre tienen un periodo de interiorización, un periodo penitencial y un periodo, como yo digo, de ponerte tú tu espejito en ti mismo. Entonces, la cuaresma es precisamente esa oportunidad, la de mirar quién eres tú, la de mirar qué vida llevas, cómo quieres vivirla y, sobre todo, que esta vida sea con Cristo en todo momento. Eso es lo que nos propone la Iglesia, ¿no? Y, sobre todo, ir preparando en ese momento, ir preparando, uno, lo que es la pasión y después lo que será el gozo de la resurrección. De hecho, la cuaresma se vive también de forma un poco, entre comillas, festiva, pero si fuéramos al extremo y fuéramos a la rúbrica, ni los altares tendrían flores, ni muchas de las cosas que hacemos que nos parecen a nosotros bonitas, rituales, sentimentales. Es que queremos convertir la cuaresma en una pequeña Navidad de primavera y, realmente, la cuaresma es un tiempo mucho más recogido, de mucha más reflexión, como tú estás diciendo, ¿no?, de renovación espiritual y habría que eliminar incluso algunos elementos, pero, bueno, Sevilla tiene su forma de vivirla. Exactamente. De hecho, hay una cosa que es bastante importante, que es el aspecto del ayuno. El ayuno, si lo comparamos, como, por ejemplo, con otras religiones, como pueden ser los musulmanes que hacen el Ramadán, ¿no?, o los judíos que también practican sus ayunos, tiene como objetivo la purificación personal. De hecho, los ortodoxos, a los cuales yo admiro tantísimo, la verdad, tienen unos periodos de ayuno mucho más largos que nosotros. Y el sentido del ayuno, ¿cuál es? El de, precisamente, ofrecer un sacrificio al Señor. El hecho de meditar, que esto es importantísimo, que el día que estuvimos hablando de lo del Rosario, que Andrés lo comentaba, que lo más importante de todo esto es la meditación. Y, como yo digo siempre, ¿no?, pues el ver la pasión de Cristo y el ver cómo eso se refleja en tu vida y cómo tú, a la luz de cómo la vive el propio Cristo, puedes vivir, pues tú también, tu pequeña pasión, que no dejan de ser otra cosa que los problemas y los quehaceres y las ansiedades e inquietudes que todos tenemos. ¿La cruz de cada día? Qué bien hablar los dos. A ver, sí, tienen razón en todo lo que han hecho. La cuaresma, para la Iglesia, es un tiempo de recogimiento, ahí va la reflexión en el recogimiento, y de oración, indudablemente. Así ha sido también en las distintas tradiciones cristianas. Lo que sucede es que Andalucía Occidental y Sevilla en particular, pues han desarrollado su fiesta a su manera. Exacto. Como muy bien ha dicho, Fran, al desarrollarla a su manera, llegamos, digamos, a aparentes contradicciones, como a utilizar en un tiempo que se reflexiona en torno a la muerte. No olvidemos que las cenizas que nos han puesto esta mañana están marcando muerte. Es decir, el renacer a partir de una entrega primero. Entonces, en ese tiempo de reflexión en torno a la muerte y a la entrega del cuerpo de Cristo, indudablemente no caben las alegrías, ni las festividades gozosas, ni, y lo dice expresamente el verbiario de la Iglesia, ni las flores. Las flores no están en tiempos de cuaresma. Como no están los colores, el tiempo de cuaresma es el morado. Pues bien, Andalucía Occidental, Sevilla en particular, no tiene problema y utiliza las flores con todo respeto y en toda la meditación, y no va a haber un quinario, no va a haber un sextenario, no va a haber un triduo, que no tengamos los altares repletos de flores. Verdad que el elemento del altar, el más fuerte, sigue siendo la cera y que predomina la cera porque en esos altares no cabían en la disposición de flores. Ahí se entiende que los priostes pongan esas piñas de vela y de cera. Claro, fíjate tú como, por ejemplo, en ese aspecto de, como yo digo, de magnificencia, de grandiosidad. Nosotros tenemos noticias en el archivo de la hermandad de Montesión como en el 18, un risco penitencial, lo podemos llamar así, en el 18 la hermandad montaba en el convento de Santa María de Montesión, en la iglesia, un gran altar que recreaba el huerto de Getsemaní con corchos, con plantas, con una cascada e incluso que había, fíjate tú, pájaros, jaulitas de pájaros, sí, sí, para ambientarte como si tú estuvieras en el huerto. La fuente es la fuente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate tú qué curioso cómo al final, cuando hablamos de los altares de culto, lo que quieren es, sí, es un tiempo penitencial, es un tiempo en el que tenemos que hacer una introspección, pero al final, esos altares de culto tan estupendos, lo que son es, yo siempre se lo explico a mis alumnos así, un trocito del cielo traído a la tierra para que tú trasciendas a eso. Lo que sí también se asocia mucho la cuaresma con el tiempo de reflexión que tuvo en Soledad Jesucristo, ¿no? ¿Por qué esa asociación y qué tiene que ver ese tiempo de reflexión que si es cierto que tanto se parece a la cuaresma y sobre todo a los valores que pretenden que encontremos? Bueno, porque hay un paralelismo, claro, Cristo se va a reflexionar sobre su futuro, sobre el sacrificio que va a hacer, va a vencer a las tentaciones y se va a entregar a dar su cuerpo como hombre, es decir, sufriendo, como Dios no sufriría, Dios, Dios lo puede todo, sino se hace hombre para sufrir como hombre y entregar ese cuerpo para la redención de los pecados. Pues sobre eso, sobre lo que nosotros tenemos que meditar en cuaresma, sobre esa entrega de Cristo, luego, la reflexión de Cristo y la nuestra es sobre el mismo motivo, con una diferencia, que el que sufre y el que entrega su cuerpo es él, nosotros no. Nuestro sacrificio es un simple ayuno los viernes, que por cierto, casi nadie cumple ya. Efectivamente, como manual de cuaresma, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer? A ver, yo en todo mi entorno, y lo voy a decir claramente, creo que son cosas que se pueden hablar, yo en todo mi entorno, entre familias, amigos, conocidos, solo conozco a un señor que hace rigurosamente desayuno los viernes de cuaresma, que es Ignacio Pérez Franco. Puntualmente, todos los viernes que desayunamos juntos, dice, no, es cuaresma, hoy jamón no, hoy tal, no, si vamos a comer algún viernes de cuaresma, carne no, menú de cuaresma, él lo cumple rigurosamente. Realmente es que son dos cosas distintas que se confunden, por cierto, y yo creo que es un momento muy bueno para decirlo. Una cosa es, ayunar, que es quitar las comidas del día y quedarse con una comida sola, más fuerte, y alguna pequeña que se llama colación, que es como sustitutivo de la comida, y otra cosa es lo que está diciendo André, que es quitar todo lo que es el alimento, digamos, de tipo de carne y derivado, que eso sí que es verdad, que es más habitual, yo creo que todavía es más raro, hay un miembro del consejo de cofradía que todavía lo sigue haciendo. De penitencia de Gloria. No diré que no. Bueno, todo evoluciona, ¿eh? Todo evoluciona. A ver, hoy día la juventud hace el deber que no se coma carne en los viernes. Pues... Sin embargo, sin embargo, fíjate tú que hoy, más que nunca, yo siempre digo que muchas de las cosas ya están inventadas. Hoy es cuando estamos hablando de ayuno intermitente. Hoy es cuando la gente se vuelve loca con el mindfulness. ¿Mightfulness? ¿Mightfulness o como se diga? Yo es que estudié francés, no estoy de inglés. Hoy es cuando estamos tendiendo a todo este tipo de cosas, los valores cuares males, fíjate qué cosa tan curiosa, están más de moda que nunca. Simplemente yo creo que una vez más la Iglesia y nosotros mismos como cristianos tenemos que reivindicarnos a nosotros mismos porque resulta que es un modo de vida que además hasta se ha demostrado que es hasta sano. Yo ayer tenía un disco de discusión en Twitter, el antiguo Twitter, que yo le sigo diciendo Twitter, y Dani Marín me salía al paso que yo decía, digo, todo lo que ahora sea que te mole o que sea guay y aunque sea lo mismo, si tiene pinta de moderno gusta más que si lo hablamos desde la Iglesia. Y es lo que tú dices, el mindfulness, la meditación, cuántas horas han llevado nuestros religiosos toda la historia meditando y rezando. Pablo le pone uno una musiquita chill y es más guay. Exactamente. Hay que adaptarse a los tiempos, eso es lo que tú miras. Ayer me decía una alumna del aula de la experiencia, me decía, hombre, es que el futuro de la religiosidad popular y de la propia Iglesia está en la evolución, evidentemente. Claro. Tiene toda la razón del mundo esta señora, una alumna del aula de la experiencia. Tiene toda la razón, la evolución la marca al pueblo, claro, y el pueblo está sujeto a sus condiciones sociales, su modo de vida, un ejemplo. Cuando yo era un niño, todas nuestras abuelas se vestían de negro, con los lutos. Hoy día no se viste de negro por luto nadie, por gusto sí. Exactamente. Por gusto, muchas personas, por luto nadie. Luego, las cosas van cambiando y hay algunos cambios que no tendremos más remedios que aceptar. Es más, el Papa, cuando habla, por ejemplo, ahora del tiempo cuaresmal y de este tipo de cosas y de los ayunos, muchas veces a lo que invita es a que meditemos sobre los problemas de la sociedad actual y él habla, por ejemplo, de cosas como los problemas laborales que existen o también habla de, que a mí me encantó cuando dijo eso, ayunar de hablar mal del vecino, que eso es una cosa que está estupendamente bien, pensarla, la verdad. Imagínate, ¿cómo cambiaría esta ciudad si hay una...? ¿Cómo cambiaría el mundo? Si ayunáramos de eso. Es decir, en cuaresma no nos podemos pelear los cabritos oficiales. ¡Uy, qué alegría! Imagínate, eso sería estupendo. Entonces, este tipo de cosas yo creo que la Iglesia las actualiza de un modo adecuado. Es más, el propio Cristo advierte de esos peligros en el Evangelio. Fíjate qué curioso cuando él reprende siempre a los fariseos que le dice hay de vosotros que reducir la ley de Moisés, los mandamientos de Dios a un montón de normas de no puedes comer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes andar más de tanto, no puedes hacer más de cuánto y al final resulta que le has quitado su propia esencia. Y pienso que quizás lo moderno actualmente sea que volvamos a la propia esencia de la cuaresma y la apliquemos a eso, a los problemas de la sociedad actual. Que por cierto, creo que ha llegado el momento de dar una buena noticia tanto para vosotros como para todos nuestros telespectadores y es que el próximo lunes tendrá lugar el Viacrucis del Consejo de Hermandades y Cofradías que presidirá el Señor de la Redención y esta casa por primera vez retransmitirá no sólo el acto piadoso que tendrá lugar en la Catedral sino el traslado de ida y ojo el traslado de vuelta. Estaremos en directo desde las 3 y media de la tarde hasta que el Señor de la Redención entre en la Iglesia de Santiago y contaremos por supuesto con el elenco de habituales colaboradores y compañeros de este programa como los aquí presentes Francis Segura, Jesús Romanos, Andrés Luque Teruel que atraco os acabo de hacer por cierto. Ciertamente. Totalmente. Y también los compañeros que nos acompañarán en esta segunda hora de programa Esteban Romera, Javier Abad, José Carlos Cutiño y otros muchos. Por cierto, como te decía en la segunda hora de este programa vuelve el debate, vuelve la actualidad para hablar ojo del cartel, para hablar del futuro de las nuevas cofradías y de la saturación de estrenos musicales. Y hablando de Viacrucis vamos a comenzar a buscar, a definir y sobre todo a intentar encontrar tantas respuestas a la pregunta del origen de los Viacrucis. Realmente lo del origen de las Viacrucis es algo que está claro que comienza en Tierra Santa. Lo que pasa es que no se puede decir de un día determinado alguien hizo esto. Si sabemos por lo que nos transmiten los peregrinos durante la Edad Media que existía la costumbre de recorrer la Vía Dolorosa. Pero tampoco sabemos el sentido. Incluso había quien lo hacía desde la Iglesia del Santo Sepulcro hasta el Pretorio. O sea que eso es una cosa que no lo sabemos seguro. Sí que es verdad que es una devoción que van a ser los franciscanos quienes la vayan a exportar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Daos cuenta de una cosa. Cuando el Islam nazca eso supuso la ruptura de la unidad cultural del Mediterráneo y eso supuso además la pérdida de Tierra Santa para la cristiandad. Esto que formaba parte de lo que es el Imperio Bizantino pues esto de repente pasa a ser musulmán. ¿Qué es lo que sucede? Surgen las cruzadas va a haber una época en la cual eso llegue a ser un propio reino. No se te olvide que Su Majestad el Rey de España tiene el título de Rey de Jerusalén no se te olvide de eso y al final finalmente para que tú te hagas una idea aquello termina en resumidas cuentas en manos de los turcos. Bien yo he hecho un eje cronológico muy muy asalto pero es para que la gente se entere. Entonces ¿qué es lo que sucede? La custodia de los santos lugares tenía que tener un representante católico porque desde que en 1054 se habían separado los ortodoxos de los católicos lógicamente la comunidad católica quería tener ahí una representación y quería tener ahí una custodia y entonces van a ser los sultanes los que van a decidir que sean los franciscanos en nombre de la iglesia romana los que lleven a cabo hasta hoy que eso es así hasta hoy ¿vale? los que lleven a cabo esa representación a partir de ahí serán ellos los que vayan a comenzar a expandir el culto al Viacruz. Sí porque realmente tú has hablado de las visitas de las estaciones yo creo que sería un poco como una curiosidad la curiosidad del viajero ¿no? que se acerca a un lugar en el que ha ocurrido algo muy importante y como todos cuando vamos a un sitio queremos ir a los lugares donde pasan las cosas importantes pues se empezaría a recorrer y yo creo que el sentido espiritual pues se le iría dando posteriormente y de hecho el papel que tienen los franciscanos como difusores no solamente del Viacruz sino del culto a lo que significa la pasión de Cristo evidentemente no se les puede negar porque tienen un papel protagonista en todos los lugares donde están en la difusión de la Semana Santa de las prácticas penitenciales del Viacruz y de la Saeta de los sermones de pasión de los descendimientos todo está en manos de los franciscanos ellos reciben ese legado en Tierra Santa y lo van a expandir pues a todos los lugares donde se encuentran sí a ver yo añadiría unos datos históricos mire el profesor bueno profesor no el maestro de historiadores José Sánchez Herrero público magnífico es el único experto que ha estudiado y publicado la Semana Santa como fiesta porque tenemos muchos libros de arte de escultores de pintores de orfebres de bordadores tenemos también muchos libros de una cofradía creo que los primeros fueron los del cachorro y los de la carretería pero la fiesta como tal el que la ha estudiado de verdad y con una base documental es José Sánchez Herrero sí señor y en su libro del año 81 da un dato sacado de una tesis doctoral que estaba dirigiendo en aquel momento de una monja sevillana de tiempos en que encuentran unas cartas en un archivo de esta monja sevillana de tiempos de Constantino es decir del siglo IV en la que cuenta que se está celebrando el Vía Crucis en Jerusalén es decir que a partir del siglo IV tenemos la seguridad por una fuente directa de la celebración ya en los términos del Vía Crucis es otra historia que podamos saber las estaciones el porqué y el cada sitio pero si nos explica que se van parando en los puntos que identifican como los lugares en los que pudo estar Cristo fijaros bien porque la Vía Dolorosa que vemos hoy día no es una calle romana una calle medieval pero en el siglo IV sí serían las calles romanas puesto que estamos todavía bajo la administración romana estamos en el gobierno de un emperado romano luego sí serían los sitios iniciales y además en esas cartas dice esta monjita cuyo nombre da don José Sánchez Herrero yo no recuerdo el nombre de la monja ahora mismo dice que allí se comenta en Jerusalén que esto se viene celebrando desde el año de la muerte de Cristo porque su madre es decir la Virgen María salió y fue a buscar esos puntos a pararse en ello a recordar a su hijo que a partir de ahí todos los años se viene celebrando con eso tiene que ver también la expansión y la llegada del Viacruz y por ejemplo a Sevilla cuando viene que lo contaremos después el Viacruz y de la Cruz del Campo uno de los motivos que se da es que la Virgen María recorría ese camino para meditar sobre aquellos momentos de la vida de su hijo y tú has hablado de las estaciones y cuántas pues realmente el número iba variando claro cuál es el número a ver vamos a aclarar a ver por favor pero vamos a aclarar una cosa para que no haya confusión entre los teleespectadores desde hace muchísimos años no sabemos exactamente cuánto pero que la tradición marcaría a partir de Constantino se viene celebrando un Viacruz y que es el que llamamos tradicional este Viacruz llega a tener al menos desde 1200 1300 14 estaciones que se han celebrado invariablemente el Papa Juan Pablo II decide reformarlo en 2001 pero fijaros bien estamos hablando de una tradición arraigada de cientos de más de mil años y es un Viacruz que celebra la pasión y muerte de Cristo punto el Papa lo reforma cambia quita dos escenas de ese Viacruz dos estaciones porque argumenta no están en los evangelios canónicos que son el pasaje de la Verónica y el encuentro de María en la calle de la Amargura no están en los canónicos y en los apócrifos claro entonces los retira e introduce otros dos otras dos estaciones que sí están en los canónicos una para empezar el nuevo Viacruz y que es la oración en el huerto pero añade una decimoquinta estación que es la resurrección de Cristo entonces nosotros bueno Fran tú eres muy joven tú no pero y tú menos curro pero nosotros tenemos una edad yo tenía 15 años y lo de la resurrección me pareció un acontecimiento vale eso de añadirle la resurrección me pareció un acontecimiento 15 años en aquel momento tú eras un niño nosotros en 2001 tú no nos cuentas pero aquí Jesús y yo hemos escuchado cientos de veces a los sacerdotes en cuarema hablar de pasión y muerte pasión y muerte resurrección no eso va a venir después a partir de 2001 y esto a partir de 2001 ya los sacerdotes van a decir siempre pasión muerte y resurrección pero eso suena para muchos creyentes no bien informados que no conocen la historia que no conocen el cambio de Juan Pablo II puesto que el otro Viacruz y tradicional siguen casi todas las iglesias nos ha cambiado se sigue celebrando en muchas partes y además para colmo esa decimoquinta estación que introduce el Papa Juan Pablo II no se no se reza siempre en la capilla de los estudiantes no se reza siempre y en Santa María claro con lo cual volvemos a las 14 estaciones de pasión y muerte luego muchas personas rechazan la resurrección ojo no es que rechacen la resurrección le rechazan quiero decir la fiesta pasionista que no la entienden dentro de eso es lo que quiero decir no que rechacen la resurrección de Cristo sino dentro de la pasión y la entienden como una fiesta de gloria y de gozo en una nueva Pascua la Pascua de resurrección bueno es que con esa ampliación del Papa Juan Pablo II hay una pequeña no voy a decir contradicción pero pero ahí queda una cosa en el aire porque si se incluye pero se celebra o no se celebra según los casos y las ocasiones pues claro la gente no se acaba acostumbrada a que esa estación puede estar unida si además la Pascua de resurrección sigue existiendo y se sigue celebrando como fiesta de gozo pues muchas personas no entienden que esté como un misterio pasionista pero a lo mejor también falta el nexo de unión con la vigilia pascual dentro del trigo claro que sí que es verdad que remata jueves y viernes pasión y muerte y en la vigilia y en la vigilia es fundamental lo que pasa que desgraciadamente la vigilia sigue siendo algo numeroso sigue siendo algo que la gente acude pero que no está dentro al menos en las ciudades como la nuestra que hay unos desfiles profesionales tan atractivos pues sigue siendo difícil seguir el discurso dentro de los templos claro tener en cuenta otra cosa que agrava la cuestión si la gente no lo entiende muy bien porque no queda suficientemente claro explicado además en Sevilla tenemos una singularidad bueno en Andalucía occidental y es que el día de reflexión que es el sábado santo lo convertimos en día de procesión con lo cual no hay entre el viernes santo y el entierro de Cristo no hay la separación temporal lógica que tiene que haber hasta la pascua de resurrección lo unimos todo invadiéndose el sábado santo al invadirlo ya lo hemos unido claro a ver si la hermandad de la resurrección entrará en la campana a las doce de la noche se habría unido de facto si totalmente totalmente no digamos ya si entra a las once yo creo que siempre separando de la soledad por muchas cosas entre ellas las tradiciones que las tradiciones aunque no tengan importancia como religión pero si la tienen en cuanto articulación social en cuanto peso social de hecho la iglesia siempre es muy celosa de respetar los usos y costumbres por ejemplo esto que hemos hablado del viacruci el otro se puede rezar perfectamente y no hay problema el anterior a Juan Pablo II precisamente por el hecho de no alterar los usos y costumbres y eso lo vemos en mil sitios en cualquier caso y volviendo un poquito atrás que duda cabe que fíjate como la pasión de Cristo es lo primero que se deja por escrito en los primeros cristianos los evangelios la mayoría se van a articular desde la pasión hacia atrás después vienen también los hechos de la resurrección o sea pero es que eso es algo que dejó conmocionadísimo a todo el mundo piensa en aquellos que lo vio es más a mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención es como desde el propio evangelio ya hay una idea de que aquello sea una cosa universal por ejemplo cuando te está diciendo que al morir al morir Jesús hay un centurión romano lo que vemos en el paso del cerro que dice verdaderamente este era el hijo de Dios ese hombre no era judío no era partícipe de la antigua alianza y además era considerado no solo un extranjero sino un invasor con lo cual eso que es lo que te está diciendo que eso esa pasión eso viene para todo el mundo y eso es algo que aquellos primeros cristianos supieron entender muy bien de ahí el hecho de lo prontamente que se va allí a Jerusalén a meditar sobre para todo el mundo y para toda la historia porque el hacer de esto en memoria mía que en la última cena se inicia un recorrido histórico que no se sabe cuándo va a terminar con la parousia con la memoria es decir que no se sabe en ese momento en ese recorrido cuál es el que tiene que seguir cuál es el camino que se ha de seguir con la venida de Cristo en los últimos tiempos evidentemente pero se abre como un camino por el que todos los que vayan detrás tendrán que repetirlo en lo que es lo que también hacían aquellos peregrinos repetir aquel recuerdo efectivamente a ver yo un pequeño matiz es que creo que las estaciones del vía cruz aparte de ser un motivo de reflexión en torno a lo que padeció Cristo también son un motivo de no solo de reflexión sino de un recordatorio es para gente estamos hablando a lo largo de los siglos hoy día afortunadamente esto se ha superado para gente que no sabe leer y escribir para gente que no puede hacer de otro modo la información recordarle que esto pasa en este tiempo y con esta secuencia luego es un recordatorio y es un motivo de reflexión que son dos cosas distintas nunca para mí una explicación dejadme que me explique creo que la religión cristiana se basa en la fe que la fe es el componente fundamental y la fe no es racional no hay que explicarla no hay que comprenderla no hay que entenderla la creencia se está un término de Ortega y Gasset las ideas se tienen en las creencias se está luego en la creencia religiosa no hay que razonar sobre por qué Dios hace hombre por qué Dios muere o por qué Dios resucita simplemente hay que creerlo y sentir hombre claro en la creencia está en el sentimiento evidentemente está en la proyección de uno en eso es lo que se cree pero creo que es mucho más importante concederle la importancia que tiene a la fe que al intentar racionalizar un hecho que nos queda pues hace 2024 años imaginaros nos queda muy lejos para poderlo comprender verdaderamente no está claro que no se busca pero si es verdad que a lo largo de la historia esa creencia digamos que se ha ido fundamentando la labor que todos bueno hemos hablado de los franciscanos hablamos si queremos después de las mandadas de penitencia etcétera esa creencia digamos que se fundamenta o se acerca a los fieles por medio de diferentes vías pero el vía cruz y las estaciones de vía cruz sean pinturas sean esculturas a través de tantas manifestaciones que se han hecho pues sirven también como una especie de programa de vida para el penitente y para el cristiano por supuesto y aparte apuntando una cosa que ha dicho Andrés que es bastante interesante también tenemos que tener en cuenta algo si no podemos tomar como como digo yo como o sea no podemos hablar de una secuencia histórica que si vamos a ver que hay una secuencia lógica de hechos desde desde el prendimiento hasta la muerte y resurrección por supuesto pero por ejemplo en los evangelios te van a matar no hombre a mi que me van a matar por Dios mi hermandad pero lo que yo a lo que yo iba a lo que yo iba a decir te van a aprender no lo que yo quiero decir es lo siguiente los evangelios en muchas ocasiones los tomamos como hechos históricos invariables y los evangelios tenemos que tener en cuenta que debemos tomarlo ante todos y sobre todos como un hecho de fe como una catequesis como un Dios se hace hombre e interviene en tu propia vida y como tú formas parte de él es decir de ahí el hecho tan maravilloso en mi opinión que tiene el catolicismo de la teología y la interpretación esto no es la literalidad de la palabra de hecho en muchas ocasiones pasan algunos documentales que van buscando lo más literal lo más literal del evangelio porque se olvidan que eso está tomado con otros presupuestos es más tú tienes que tener en cuenta una cosa cuando hablamos de los evangelios hablamos por ejemplo del pseudomateo por ejemplo esto probablemente eso cuando se habla del pseudomateo o del pseudotal o del pseudocual lo que se quiere decir es que es una persona que está en el mismo espíritu que el propio Mateo y es más también tenemos que tener en cuenta otra cosa la manera de escribir y la manera de pensar desde el renacimiento hacia atrás no tiene nada que ver con la nuestra ¿por qué? porque muchas veces por ejemplo en los discursos de los personajes históricos un discurso que se le atribuye a Julio César o un discurso de Augusto o el famoso los discursos estos de Leónidas o de Pericles a lo mejor quien los recoge no te recoge el discurso tal cual se dijo el espíritu sino el espíritu y su sentir en el evangelio hay muchas cosas y hay algunas cosas que sí son tal cuales yo me lo explicaron del siguiente modo lo más raro que tú veas que dice Jesús eso seguro que lo dijo porque se queda escrito de tal modo de si esto lo dijo por algo sería dejarlo pero otras cosas no es que no pasaran o no es que se dijeran sino que están tomadas ¿no? ese espíritu de lo que pasó ¿sabes? esa compasión ese amor por el hombre esa restitud cuando se echa a los mercaderes del templo ¿no? o sea ese tipo de cosas ¿no? no debemos de tomarlo como con un rigor histórico enorme ¿no? sino que debemos de tomar su sentido sí a ver yo quería precisar dos cuestiones históricas desde una perspectiva pura histórica una los evangelistas sean canónicos o apócrifos son lo que en la antigüedad llamamos escribas es decir personas que dan fe por escrito de unos sucesos además Juan lo dice al final claro claro además lo reconoce Juan eso se escriba en aquel momento en aquel contexto de confluencia de distintos pueblos incluso distintas religiones el idioma oficial es el griego igual que hoy día se escribe en latín perdón en inglés como idioma más o menos no oficial pero el más o menos común entonces se hacía en griego luego tenemos escritos o evangelios vamos a decirlo así de escritores cristianos católicos apostólicos romanos pero tenemos también textos en griego que era la versión romana la versión latina esos textos coinciden en algunas cosas las fundamentales no coinciden en otras cosas y en detalles pero sobre todo unos y otros que esto creo que hay que destacarlo tienen que dejar una serie de lagunas por fuerza puesto que no se puede contar lo que es una trampa me explico tú no puedes dar fe de algo que las autoridades del momento están haciendo indebidamente están haciendo mal puesto que si no tú estarías declarando públicamente la malversación hecha por los que mandan ¿y qué es lo que se está haciendo mal? pues que a Cristo se le detiene sin garantía jurídica se le prende de noche se le guja de noche todo eso es contrario a ley tanto hebrea como latina claro no se puede contar nada de lo que pasa en todo ese transcurso con fidelidad entre otras cosas porque no van a permitir que los escribas estén presentes ni tampoco se sabe todo desde un primer momento no claro es un proceso de creación claro a ver esto es como si cuatro amigos nuestros periodistas ahora cualquiera de cuatro medios distintos tienen que dar una noticia de lo que sea pero esa noticia se oculta en un principio porque se va a hacer una cosa que no está bien los periodistas no se enteran no van no lo cubren no hay fe no hay constancia después cuando ellos se enteran oye pues había pasado esto habían en el caso de Cristo han detenido a Cristo sí pero es que Cristo ya ha pasado por casa de Caifás Danás de Herodes ha vuelto y ya está en Poncio Pilato cuando te enteras y se sabe la noticia todo lo que ha pasado ha quedado ajeno a pero es que después va a haber una crucifixión que es una segunda condena porque primero lo han flagelado es decir hay una serie de irregularidades que lógicamente no pueden quedar visibles para los escribas esto es así luego no es que la iglesia oculte no es que la tradición oculte no es que los evangelistas o los apócrifos no supieran escribir no es que partimos de que estamos contando unos hechos que están deformados por la ocultación unos hechos vividos más que redactados claro redactados muy potencialmente y ahora tú tienes que redactar una cosa que ha pasado de la que te va quedando una memoria oral y por supuesto vamos a decirlo de un modo para que se entere todo el mundo por supuesto el malo tiene que ocultar su maldad por eso claro el malo no puede reconocer después su maldad por ese motivo tenemos tantas imprecisiones en los textos sagrados y cuento como sagrado a los apócrifos también cuento como sagrado a todo el cable de Cristo con un mínimo de rigor evidentemente tiene que haber muchas lagunas tienes que haberlas por fuerza y por último para cerrar el análisis de los viacrucis quería destacar dos en primer lugar por su carga histórica y emotiva el viacrucis de la cruz del campo y en segundo por su carga simbólica el viacrucis de la pia unión que por cierto se celebrará esta cuaresma y ahora sí vamos a hablar de la segunda parte de este programa teológico de las estaciones de penitencia y Jesús Romanov vamos a conocer en primer lugar el origen ¿cuál es? el origen de las estaciones de penitencia el origen de las estaciones lo encontramos pues lo de siempre en la ciudad eterna en Roma donde va a ser entonces allí lo que existía era una costumbre en los días cuaresma de ir a visitar las catacumbas de ir a visitar los martirias de ir a visitar las basílicas en el sentido de una estación es decir yo voy por ejemplo desde tal sitio a San Pedro o voy a San Pablo Estramuro o voy a cualquier sitio donde estén las reliquias normalmente de un mártir y allí se iba meditando en cómo ese mártir precisamente había estado imitando a Cristo y había dado su vida por él hasta el final entonces esto esta idea después se va a ir posteriormente por una serie de basílicas y se va a llamar precisamente así estación de penitencia hasta que por fin de ahí se pase a la organización en cofradías y de ahí se vaya lo estoy hablando muy a muy grandes rasgos exportando al resto de Europa pero el origen precisamente es ese sí y eso tiene que casar con otra cosa que es la práctica de la penitencia física exacto que son dos cosas distintas la penitencia física hasta que no se introduzca y se desarrolle no va a dar lugar a la cofradía penitencial es decir a la cofradía de sangre y por lo tanto hasta ese momento no se van a dividir la celebración de la semana santa en dos categorías una litúrgica que se sigue celebrando con el triduo el jueves santo es decir los oficios y otra pasionista que no es litúrgica que es la que se celebra en la calle pues bien esa práctica de la penitencia es muy claro está muy bien documentado que se inicia con un santo dominico con San Vicente Ferrer antes de San Vicente Ferrer por favor esto muy claro por mucho que siete cofradías de Sevilla tengan puesta en su página web que son las más antiguas de Sevilla siete no una ni dos siete lo tienen puesto por mucho que lo pongan y que pongan fechas del siglo III y del siglo XIV eso no es cierto y además es imposible es imposible por muchos motivos hasta que San Vicente Ferrer no practique esa penitencia física para equiparar su dolor físico mortal con el dolor que sufrió Cristo no puede haber semana santa pasionista y esto sucede a principios del siglo XV ahora desde que se imponga esa práctica dentro de los conventos dominicos a que llegue a las cofradías hay un camino el camino es el siguiente de los conventos dominicos de Italia va a pasar a España sabemos que entra por Valencia de Valencia a la corte de la corte a Castilla la Vieja y Andalucía del convento dominico tiene que pasar a los demás conventos incluidos franciscanos aunque otras órdenes rechazan esa penitencia esa práctica de sangre la rechazan pero algunos frailes la practican y monjas también cuando esté arraigado en el mundo conventual va a empezar a salir a la calle por imitación de la práctica de los conventos es decir devotos que van a la misa a un convento ten en cuenta otra cosa que el 100% de las cofradías están en el siglo XV y a principios del XVI en los conventos no en las parroquias todas lo de las parroquias es con la desamortización es moderno efectivamente están en los conventos con las órdenes conventuales pues que sucede que cuando esos devotos y esos cofrades ven la práctica penitencial en los religiosos la van a empezar a adoptar invitan a sus padres espirituales claro invitan al religioso claro pero ahora todavía esto no es tan fácil no pasa si a la cofradía ya tenemos la cofradía en la calle no ahora esto tiene que pasar de ese ámbito privado al ámbito público y de una práctica individual que se hacía en el convento a una colectiva es decir ya no solo lo hace mi maestro espiritual y yo lo imito sino que ahora lo vamos a imitar nosotros cuatro no yo solo y de esa colectividad ya la tendremos más arraigada en la cofradía penitencial para eso tienen que pasar una serie de décadas normalmente cientos de años en Andalucía Occidental va a evolucionar muy rápido y en 50 o 60 años es decir a finales del siglo XV ya tenemos cofradías perfectamente por las fuentes en Sevilla saliendo con sus imágenes a los humilladeros o a un sagrario de otra parroquia claro esto va a ser que si las tenemos en torno a 1480 más o menos esto va a ser que en torno a 1530 han pasado 50 años la iglesia tome cartas en el asunto y de reglas así la primera regla de penitencia que tenemos firmada en Sevilla con el título de muy antigua cofradía es de 1538 y esto está recogido en el Real Consejo de Castilla cuyo archivo se conserva porque las cofradías antes y ahora para ser legales tienen que estar inscritas en un registro civil que entonces era el Real Consejo de Castilla hoy día es el registro de entidades religiosas del Ministerio del Interior del Ministerio por eso hay cofradías que preocupan mucho a los arzobispos hay cofradías que llaman la gente piratas pero que hay que distinguir entre dos tipos de cofradías la que esté inscrita es legal a todos los efectos de la ley que no está bajo el paraguas del arzobispado es un problema claro y preocupa a los arzobispos puesto que si es legal hombre lo lógico es que vaya con su arzobispo no que haga la guerra por su cuenta no que vaya ahí también tendríamos que traer pero es legal a ver la ley está por encima claro legal no ahora bien hay otras hay otras que no están inscritas esas sí son ilegales lo peor es que hay algunas que están inscritas y con papeles aprobados y hacen menos penitencia que algunas ilegales he dicho hay una cosa bueno lo ha dicho tú y lo podemos suscribir he dicho hay otra cosa que tampoco podemos perder de vista y es el hecho de uno el movimiento de los flagelantes que esto fue una cosa interesantísima además yo a todo el mundo les recomiendo en este momento que se vea la película el séptimo sello de Inma Berman que ahí se ve muy bien lo que es una procesión de flagelantes y hay otra cosa que también debemos de tener en cuenta lo que son las representaciones del teatro sacro que en los días de Semana Santa existía la costumbre precisamente de eso de representar algunos hechos determinados por ejemplo el año pasado lo hablamos como existía y aquí en Sevilla en el antiguo reino de Sevilla no me gusta hablar de provincia de Sevilla sino que yo hablo del antiguo reino porque es una realidad es una realidad histórica claro es una realidad histórica que porque no nos vamos a reivindicar ya que todo el mundo se reivindica perdona fundado porque me tiene indignado que en Wikipedia pone que el reino de Sevilla se funda en 1248 es indignante eso esa malversación el reino de Sevilla se funda en 1023 por Abu Alcacín exactamente y esa corona la conquista el rey Fernando III esa corona los niños se lo saben bien eso es exactamente yo siempre sigo que somos bastante más antiguos bueno pues Wikipedia nos tiene un puesto de 1248 y para tú ver la fundación del reino por Abu Alcacín tienes que poner Ifiliya tiene que poner Sevilla musulmana no mire usted el rey no es el mismo exacto da igual la religión es más no la conquista un rey católico la gente está confundida el rey Fernando III viene a Sevilla con el rey de Granada sí señor y con el rey de Niebla sí señor que era musulmán claro no era una guerra de religión eran musulmanes y el rey Fernando III los compensa y al rey de Niebla le entrega las atarasanas de Sevilla que es un negocio principal y al rey de Granada le entrega el aljarafe exacto por ese motivo las familias pudientes de Sevilla se van al aljarafe a sus propiedades del aljarafe para estar bajo la ley andalucí luego no es una guerra de religiones no es una conquista de religiones que afortunadamente a esto lo digo ya a título personal no a título histórico nos beneficiamos de que el rey Fernando III vuelva a desarrollar y introducir la cristiandad de aquí hombre por supuesto que nos beneficiamos de eso y por supuesto que lo cantamos pero que es una realidad mucho más compleja de la que nos cuentan ahora quiero hacer yo varias preguntas cortas entonces creo que lo que queda es bastante importante que llegue al telespectador y vamos a hacer preguntas y respuestas muy cortas a cada uno de vosotros por ejemplo Francis Segura ¿cuál es la finalidad? ¿cuál es el objetivo al hacer una estación de penitencia? la finalidad de una estación de penitencia es llegar a un templo a un lugar concreto para efectuar allí una meditación o sea el centro de una meditación espiritual para dar sentido a esa penitencia que se viene realizando y poner ahí pues digamos el espíritu central o el corazón de ese recorrido que se hace de un lugar a otro no tiene por qué ser una estación sola antes eran más ahora hacemos la de la catedral solamente y hay alguna cofradía que hace por ejemplo dos estaciones de penitencia en la catedral y en otro templo bueno pues eso es el sentido caminar meditando esos misterios y hacer allí pues una especie como de acto central o de momento central luego jesús romanoz al inicio de esta introducción al tema de las estaciones de penitencia yo decía que se estaban perdiendo un poco pero no por parte de los nazarenos sino desde mi punto de vista por parte de la organización de la semana santa que hace que se pierda la dignidad de esa estación de penitencia al convertir un cortejo en una manifestación entonces ¿cómo debe realizarse una estación de penitencia? ¿qué consejo le daríamos al nazareno? normalmente una estación de penitencia y volvemos a lo mismo es un proceso de interiorización es decir tú sales normalmente te vistes de nazareno en tu casa llegas a tu templo yo la que realizo es con mi hermandad de la Veracruz y allí escuchamos una misa y a continuación durante el recorrido normalmente lo que se hace es oración y meditación tú vas meditando en primer lugar sobre yo mi consejo personal ¿no? sobre qué ha sido todo ese año desde la última vez que te pusiste la túnica hasta que te la vuelves a poner qué ha pasado si has acompañado el Señor cómo te ha acompañado el Señor a ti y cómo vas a afrontar el próximo año pero todo esto a la luz del Señor y cómo debe estar contigo el rezo del Santo Rosario el rezo de la de la coronilla de la Divina Misericordia es algo que está también bastante bastante bien ¿no? aparte lógicamente que no pasa nada si viene desde un punto alejado y de repente salga y te comas un huecoadillo eso no es problemático ni que salgas al baño tampoco eso no es problemático yo ya estoy un poquito cansado de tanto fariseo que va con el dedo acusador de te comiste un churro en el postigo no ya no existe la churrería que antiguo o o hiciste o hiciste lo otro no yo estoy un poco cansado ¿no? porque al final yo creo que ese tipo de gente sí desvirtúa mucho más el sentido de la Semana Santa y por último Andrés Luque Teruel ¿por qué las imágenes van a la catedral? ¿por qué nosotros los nazarenos vamos hasta la catedral a realizar esta estación de penitencia? Bueno los nazarenos ya te lo ha contestado Francis van porque ofrecen un sacrificio salir de nazareno no es un paseo no es una diversión salir de nazareno es un sacrificio físico mantenerte sobre todo las cofradías que están 10, 12, 14 horas en la calle con un capirote presionándote la cabeza con los ojos semi tapados porque aunque puedas ver pero una vela aquí delante los pisotones la gente los tirones si hay un sacrificio físico pero eso ya lo ha contestado él ¿por qué lo acompañamos con imágenes? bueno pues la imagen realmente no es necesaria puesto que el sacrificio lo hacemos nosotros y Cristo está en el sagrario en el templo al que vamos no es necesaria pero si es un vehículo que ayuda es un medio que permite visualmente que nos pongamos en contacto con ese cuerpo de Cristo que nos espera en la catedral y por lo tanto que vincula nuestro esfuerzo a una imagen física no solo nuestro esfuerzo también nuestro sentimiento en nuestra vida familiar en fin muchísimas más cosas que no son específicamente religiosas pero que hacen que digamos figuremos en torno a una imagen y por ella hagamos el esfuerzo pero en realidad no lo hacemos por la imagen en realidad se hace por Cristo por el cuerpo de Cristo dicho queda Andrés Luque Teruel muchísimas gracias a ti siempre curro por cierto ahora llega froto las manos mi momento favorito del programa Francia y segura y seguro ahora hay que tener mucho cuidadito porque hay veces que las estaciones de penitencia se pueden llegar a convertir casi en un tiempo de trabajo todo lo que hay que preparar en estos días puede suponer un cierto riesgo para evitar cualquier tipo de riesgo laboral y sobre todo si el riesgo es demasiado profundo que tu familia después de tu vida terrena no entre en pelea acuérdense no se olviden GRC abogado 25 años de experiencia en el barrio de Nervión poniendo paz en la vida y en la muerte toma ya por cierto Jesús Romanos como marca ya la tradición Iván Peluquero lo mejor para tu pelo famoso en el mundo entero si esta semana santa quieres ir debajo quieres llevar un buen moño debajo debajo del capirote y que no te moleste el cabello o si quieres lucir un magnífico una magnífica cabeza rapada como la mía Iván Peluquero lo mejor para tu pelo famoso del mundo entero fíjate Jesús el plano tan bonito que te han hecho si ya me veo si he parecido Lola Flore cuando recitaba por cierto que nos vemos este fin de semana en Matacandela tu taberna Cofrade en el corazón del Arenal en fin para hablar de lo que pase este fin de semana muchísimos Viacruci el del Sentencia el lunes el de la Redención y otros tantísimos Quinarios Funciones allí nos reunimos como siempre Matacandela tu taberna de confianza en el corazón del Arenal en la calle Gamazo nosotros hacemos una pausa y a la vuelta regresa después de un mes el debate de Al Cielo superamos el ecuador de este programa especial de la cuaresma en Sevilla en tu televisión en tu casa en 101 y después de un mes llega el momento de recuperar el debate quedan 40 días para Semana Santa quedan 40 días para el Domingo de Ramos y es el momento que opinemos sobre la actualidad de las cofradías Jesús Romanov vuelvo a contar contigo buenas noches buenas noches tú sabes que yo no me prodigo mucho por estos lares es verdad es verdad un aplauso que Jesús Romanov voy a ser como Mónica que hacía así pero cuando digo Mónica es Mónica Naranjo espérate ¿dónde está mi cámara? Mónica por favor si me estás viendo cántanos Mujer será porque te amo que ya sabes que te sigo desde que tengo 17 años cántanoslo tú oye Jesús ¿y por qué has decidido hablar hoy? pues guapa ¿qué te ha motivado estar hoy aquí? bueno hoy había temas interesantes y por qué no íbamos a hacerlo José Carlos Cutiño buenas noches de nuevo buenas noches Jesús baja a la tierra con nosotros y nosotros subimos al cielo el día más bonito para subir pues esto de venir aquí un miércoles de ceniza ya son palabras mayores Javier Abad ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? buenas noches pues bien encantado de estar aquí este día tan bonito miércoles de ceniza con buen tiempo ya fíjate ya empezamos a cambiar ya hemos estado de visita esta mañana también por algunas iglesias hemos estado también hemos estado también con la imposición de la ceniza y la verdad que disfrutando un día muy bonito y que me voy a terminarlo aquí ¿no? dando un poquito de erga y nuevo look y nuevo look ¿en Iván Peluquera? en Iván Peluquera en Iván Peluquera hemos ido bueno sí aquí vamos aquí yo soy más de por lo que me da y he pasado del rollo hitleriano ahora voy camino de Milley ahora voy a voy a ir buscando el rollito Milley ¿Milley? Patilla aquí es peluca y pelito largo vamos a buscar otra línea ahora oye por cierto he visto que me has traído algo entiendo que es un regalo propio pues mira es que nos han llegado de los amigos de Paracebe mira Dani tráete la cámara aquí porque es que mira que maravilla Paracebe.es os va a estallar la cabeza os va a estallar la cabeza figuras en miniatura yo creo que no creo que no llega ni a en torno a 40 euros así en Paracebe.es te llega a tu casa de un día para otro el Caifá con la calculadora aquí que no falte y el Soberano una de las escenas más representadas en toda España y además que tienen que tienen misterios al completo tiene un montón de imágenes las tres caídas de Triana las sentencias de la Macarena los propios armados de la Macarena San Benito aquí está sonando ya a los sones de Gándara y la cigarrera un poquito de Alejandra Alejandra mi herma va por ti hija vamos que nos vamos pues oye muchas gracias entonces esto me lo quedo yo para cd.es esto lo vamos a dejar no aquí mejor esto me lo podrías dar a mí venga se lo vamos a dejar esto me lo vas a dar a mí para mi para mi para mi primo ¿dónde está? para mi primo Manu López que tiene Manu cumple ya 5 años y es más capillita que todos nosotros juntos esto va para ti Manu así que ya lo sabes dicho queda Esteban Romera ¿qué tal? tú cierras este estoy mira que yo mira que yo hecha hora hecha hora pero aquí entre Mónica Naranjo eh Miley los muñequitos en chiquititos y vamos que nos vamos de verdad esto es una locura un miércoles ceniza muy especial pero la verdad que quedan 40 días para el domingo de Ramos Jesús es que esto es muy grande yo estoy aterrorizado solo muy grande muy grande muy grande y al cielo yo estoy aterrorizado te lo digo en serio escúchame y aquí los peladitos de Miley tú que peladito estarías la verdad yo sabes lo que me pasa que yo ya desde los 20 años estoy así estoy exactamente igual que San Pablo que Jabacuc sí sí Jabacuc Jabacuc entonces pues me imagina este está como Jabacuc exactamente entonces yo ya o como uno de los del pozo de Moisés entonces yo ya no no yo ya no me dejo el pelo pero ojo que yo he tenido el pelo por aquí y de ellos hay bastantes cofrades que pueden dar pero hay documentos gráficos hay documentos gráficos el otro día subí una foto al Instagram es cierto Jesús estoy viendo ahí las imágenes de de Parasebe y son espectaculares sí está muy guay está bastante logrado la verdad espectaculares vamos está fuera de regla porque tiene la túnica blanca sí ¿no? esto hay que arreglarlo porque si no no se puede subir al paso mira lo curioso que son las cosas bueno una túnica nueva de Sánchez de los Reyes ahí 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 esa túnica nueva de Sánchez de los Reyes para el año que viene la extraordinaria la extraordinaria que va a haber yo creo que San Gonzalo San Gonzalo siempre está de moda ¿por qué? porque reparte el bacalao San Gonzalo es grande una túnica que no va a poder salir a la calle en principio salvo que se cambien la regla es que aquí eso es que lo de la túnica blanca es la regla mira una vez claro claro ya has pensado que quiere cambiar la regla San Gonzalo que el cachorro para el vía cruz y ver el cachorro para no tener que no sea una burocracia tan tediosa cuando quiere sacar Cristo yo creo que estamos es uno si ahora la gente con los cambios de reglas de todas maneras fíjate una cosa Artibla que te voy a decir antes hacía una regla muy encorsetada en la mayoría de los casos cuando hubo un cambio genérico de reglas sobre todo con las nuevas normas diosesanas hay hermandades que creo que lo hicieron muy bien porque hicieron unas reglas más abiertas en ese sentido más bueno de alguna manera que dejaba que hubiera unas normas de régimen interior por las que se seguían las propias hermandades hay hermandades podría decir nombre de ellas que tienen una norma mucho más genérica y en cambio en esas normas aparecen ese tipo de cosas no es normal una cosa no más son un marco general claro pero mientras que luego los reglamentos de régimen interno que tienen una mayor flexibilidad a la hora de modificarse que lo puede cambiar un cabildo general con una mayoría simple pues si se permiten entrar en cuestiones que son quizás menos trascendentes pero estarás de acuerdo conmigo que respetando por supuesto todas las hermandades como siempre digo y por supuesto las reglas de las hermandades para cambiar la túnica de un señor de su titular hay que cambiar una regla hay que convocar a todos los hermanos de carácter extraordinario en cambio cuando son unas normas de régimen interno el cabildo general está en un segundo plano y tenemos un cabildo de oficiales que para eso está nombrado por el hermano para tomar decisiones yo creo que ese debería de ser el camino estamos hablando de San Gonzalo pero estamos hablando que hay hermandades que con sus respectivas reglas están muy encorsetadas y se ve para lo que tenía que haber unas reglas fundamentales señores las torrijas o sea hay sitios en los que las torrijas esos son delitos yo creo que yo creo que esta cuaresma ocurre Jesús Cutiño yo creo que esta cuaresma yo creo que esta cuaresma hablemos igual que se hablan de la jebrea oye la jebrea la mejor vestida la peor vestida o la más acertada o menos acertada según el protocolo yo tengo y la torrija yo ya tengo una cata de torrija aquí en una torrijada bueno yo me yo me comprometo que nuestros compañeros nuestros amigos nuestra gran familia de panificador al cachorro nos va a traer aquí torrijas torrijas el otro día me comí me comí el otro día con unas torrijas es verdad eso es importante que torrijas nos comimos estoy como participando en una mesa redonda ahí en marxena con los amigos de la tertulia del arenal tú pegate el mangaso tú mangaso no digas que no que después te ponen muy fino pero tú mangaso la mujer de mi compadre que estaba allí que nos traba las torrijitas y Juan López Vela fue también Juan López Vela fue también mangaso también y tú fuiste también el curro mangaso también tres mangasos o sea Juan López Vela que poco menos que era arcarde de marxena conocía a todo el mundo allí pero Juan por Dios esto que es lo que es marxena es muy grande y las cofrades que tiene maravilloso el pueblo es maravilloso una vida espectacular y por cierto esa iglesia como en San Juan es la iglesia maravillosa la hermandad de la Veracruz la soledad ahora que ha dicho la Veracruz hay que felicitar hay que felicitar a Joaquín Gómez Serrano que ha sido nombrado vestidor de la hermandad de la Veracruz con su maravillosa impresionante Virgen de la Esperanza que la ha vestido de brea y está para quitarse el sombrero Joaquín Gómez es un fenómeno y bueno y Marcena y lo que es en Nazaret yo me estoy acordando de amigos míos Antonio Martín que es una persona entrañable de Marcena es que tenemos la suerte de tener en toda nuestra tierra en Andalucía entera pero por supuesto y en España evidentemente pero aquí en Sevilla en la provincia es que te va a Esia es que te va a Marcena es que te va a Osuna es que te va a Alcalá te va a Dos Hermanas es que te va hay tantas y tantas localidades largaba ese Nazareno de largaba yo consumo mucho cofradía mira que cofradía pues tú un pizabla de Mónica Narada y el otro de Miley y de las bueno las torrillas todavía te las acredito ahí va bien vamos un poquito vamos a invocar vamos 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 vuelve se cae el soberano y yo escúchame es que te va a cargar soberano ocurre vuelve a casa vuelve por navidad vuelve mira la cena con frades un aplauso muy bien bueno pero momento un momento para hablar de la MVP tendrá que también que mencionar esta barrita de incienso la pone 20 minutos el arzobispo dice ya que ya no va a utilizar más incienso ni pastillas ni nada la barrita de alacena efectivamente son cirios que no tienen carbón y actúan como incienso como incienso vamos el arzobispo de Sevilla mechero no me tire las figuras yo no las tiro lo que pasa es que lo que no quiero es que se vayan a caer otra vez parece un cristo adyacente yo espero que esto no contenga efectos secundarios pero yo voy a hacer un poquito de incienso que yo creo que hemos entrado tú le da al mechero no le das mucho no el plano que nos ofrece ahora aquí el amigo Dani es que estoy pensando la mesa esta parece que estamos un monarco efectivamente qué maravilla era un monarco y por supuesto que el nazarenito parece que estamos un monarco yo creo curro te están acorralando es o no mira mira es que esto es perfecto ya está el acólito del soberano y además te he visto una cosa ¿quién ha jugado en su casa con sus nazarenitos con sus imágenes mira la imagen que sale en pantalla ¿quién ha tenido esa estampa en nuestra casa? mi pasito que me hizo mi abuelo Antonio todavía lo tengo yo en mi casa con toda la mujer que va a quemar al Cristo va a quemar al Caipa yo soy el de prevención de riesgo aquí hay detectores de humor y la vamos a liar y vamos a la espetacurro tenés que recoger en el salvador de la que nos va a caer un poquito un poquito ampetipe bueno por cierto que maravilla por cierto a ver es que tengo que anunciar hoy muchas cosas nos vemos el próximo lunes en el viacrucis del señor de la redención el viacrucis extraordinario de las hermandades y cofradías organizado por el consejo y lo vamos a dar en directo desde las tres y media de la tarde hasta que entre el señor por primera vez una tele local va a emitir en directo no solo el acto piadoso como decimos que es en la catedral sino también el traslado de ida que es más habitual y el de vuelta el regreso a Santiago lo vamos a dar en directo y con todos vosotros pero ¿sabes por qué lo vamos a dar? porque somos la televisión de Sevilla porque 101 es la televisión de Sevilla nuestra gran familia aquí estamos y por cierto esa es una de las noticias que ya te hemos comentado antes pero hay que recordarlas otra es que quiero pedir un fuerte aplauso para nuestros amigos de The Implant que se han convertido en el patrocinador oficial de Al Cielo compañeros bienvenidos muy bien bienvenido The Implant The Implant muy bien teníamos hasta ahora teníamos gracias a Dios un bienvenido que era que nos está viendo desde el cielo bienvenido pues ese era el auténtico bienvenido siempre lo ha sido y lo será desde aquí pero bueno tenemos ahora los bienvenidos de nuestros patrocinadores estamos aquí ¿estamos de acuerdo o no? The Implant además que tiene me gusta la marca porque se hace mucha marca porque hay cuantas cosas podríamos implantar en la semana santa de Sevilla que faltan ¿verdad eso? y alguna extirpar a ti que te gusta más podría venir a alguna empresa de extirpar o implantar yo soy más de innovar ¿de innovar? sí como el sol que ha innovado es que soy del sol es que soy del sol y entonces y soy de los negritos es decir es que lo mío es de la tradición al futuro pocas hermandades que hayan innovado más que los negritos con ese palio pues no decir ninguna por eso te digo que estoy más por la corriente innovadora desde la conservación de lo bueno y por cierto hemos dicho que hoy comienza la cuaresma pero también hoy 14 de febrero es el día de los enamorados es el día de San Valentín es verdad vamos a ver yo sé que nos estamos saliendo un poco de lo que es el programa cofrade que tú esperas en casa pero como este programa es tan diferente y tan aleatorio pues vamos a hablar un poquito de San Valentín vamos a ver vosotros estáis enamorados a día de hoy por ejemplo tú Esteban yo estoy enamorado hasta los tuétanos ¿de quién? de una persona que la conocí hace 40 años ya y estoy más enamorado que el primer día y eso lo digo a boca llena y eso es una suerte currón tú estás enamorado yo sí de mi Angie ¿sí? hombre saludos Angie te he quitado ¿pero de verdad? de verdad era buena bueno Angie hablaré después contigo ya te explicaré tú Cutiño por ejemplo estás enamorado yo vengo de rendir tributo al amor esta tarde ¿cómo me voy a venir yo una noche de San Valentín que estamos dejando a las parientas en casa y me voy a venir yo previamente he tenido que rendir tributo al amor y a ver los que tengo yo a mi izquierda y a mi derecha ¿vosotros estáis enamorados? pues sí yo del cachorro de Triana y de la virgen del patrocinio el cachorro es el hombre de mi vida siempre lo he dicho escúchame Jesús tiene más salida que la alfarfa escúchame pero ve a lo terrenado tú estás enamorado o no estás enamorado del cachorro yo digo como decía pero el cachorro está en las alturas y está en nuestro corazón y está en nuestro interior te parece poco la alfarfa lo que yo te diga más salida que la alfarfa ¿y tú Javi? yo estoy enamorado por supuesto yo estoy enamorado de mi hijo estoy enamorado de mi familia de mi perro de la semana santa que tenemos de la ciudad que tenemos que es la más bonita del mundo la más mágica la más mística la más todo ¿te parece poco? estamos llenos de amor pues yo creo escúchame y de mi ley por eso se apelan y de mi ley que por eso me he puesto aquí un poquito de siempre hablamos ¿no? de los que estamos aquí también en las hermandades de ese hermano mayor de ese director de una banda de ese capataz pero yo creo que detrás de cualquier puesto de responsabilidad hay una gran pareja que en la sombra nos ayuda nos soporta nos agradece nos acompaña y quiero que este programa y esta tertulia vaya por todas las parejas del universo que nos ayudan y sobre todo hacen que también la semana santa sea mejor así que un aplauso para todas las parejas del mundo y sobre todo por Angie que tiene el cielo canta por Angie bueno a ver después de 15 minutos vamos a hablar de cofradía me encanta venga pesa a ver yo creo que en fin esta tertulia tiene que comenzar por la escena costumbrista que estamos viviendo en las últimas semanas que es cuando tú llegas a un bar cuando tú estás en una oficina cuando tú estás paseando cuando vas a ver una cofradía cuando estás en un culto y te preguntan ¿te ha gustado el cartel? ¿qué pasa? que el cartel se presentó el último fin de semana de enero precisamente esta casa lo dio en directo pero hemos considerado que había que esperar y había que superar esa ola del oportunismo por parte de programas nacionales esperar que las aguas se relajen que el río vuelva a su cauce y una vez creo que ya este tema está controlado porque creo que se nos ha ido de las manos ha llegado el momento de opinar sobre el cartel de la semana santa de Sevilla que como digo dimos en directo pero desde esa presentación hasta ahora han cambiado muchas cosas porque yo digo que ese cartel está vivo por eso hoy tanto tiempo después estamos hablando de él opiniones ¿os ha gustado? ¿nos ha gustado? tú déjame que yo empiece venga es de Romano que por cierto yo no me he preparado ningún pregón para hablar del cartel mira para hablar del cartel en primer lugar yo quiero tratar varios puntos si os parece bien ¿vale? en primer lugar el cartel que duda cabe que es una gran obra de arte te puede gustar más te puede gustar menos pero el cartel es una grandísima obra de arte en segundo lugar el cartel cumple su función sí está toda España entera hablando del cartel de la semana santa de Sevilla de eso no cabe duda en tercer lugar que es porque a mí me gusta ponerme en la situación de todo el mundo y hay una cosa que es lo que más se le reprocha al cartel y en este caso al cartelista que es lo siguiente me voy a ir a una frase de mi amigo que yo siempre lo nombro tanto de mi querido Pepe Asián que él decía yo nunca me voy de Sevilla en semana santa porque yo soy un actor entonces lo que le ha pasado a la mayoría de la gente que no le gusta el cartel es porque el hecho y te lo dicen una y otra vez que no se ven reconocidos en el cartel el protagonista de la semana santa de Sevilla junto con el señor y junto con la virgen es el sevillano entonces nosotros estamos acostumbrados a un cartel costumbrista que eso no tiene ni bueno ni malo sino que estamos acostumbrados a un cartel costumbrista y una persona yo la hablaba el otro día con mi madre la hablaba con mi hermana la hablaba con mis tías que me decían que sí que estará muy bien pero que le gusta ver la giralda que le gusta ver una calle que le gusta ver un palio porque quieren verse reflejado eso no quiere decir que la gente sea cateta porque a mí me molesta bastante que a la gente se le atome se le se piensa que el público que lo ve es tonto no la gente te ha expresado un gusto personal que tiene y la gente te ha expresado una inquietud y vuelvo a eso a que aquí el sevillano es el protagonista y quiere verse reflejado en el cartel por lo tanto el cartel como obra de arte es magnífico es más ya yo precisamente a mí me cogieron en la y lo habréis visto a mí me cogieron en la plaza San Francisco y yo ya he hablado en mis redes sociales que no es la primera vez que se toma un modelo del natural para representar una imagen de Cristo o de la Virgen no es la primera vez que tenemos precisamente esa iconografía que estamos viendo no es la primera vez que se nos muestra este tipo de iconografía además hay una imagen que se ha repetido una y otra vez una y otra vez y una y otra vez que es el hecho de la comparación entre esta imagen y el resucitado de la Magdalena ¿no? entonces yo creo que se han sacado las cosas de madre pero sobre todo un debate que es local que al final no deja de ser una cosa nuestra se le ha dado una dimensión que yo creo que se ha pasado ¿no? porque aquí creo que después cada uno ha arrimado el asco a su sardina han empezado la que si la ultraderecha pero Jesús vamos a ir por parte te respeto por supuesto lo que ha dicho incluso de muchas de las cosas que ha dicho estoy hasta de acuerdo contigo pero vamos a ver vamos a ir por parte el consejo de cofradía nombra a Salustiano lo nombra de una forma aperturista de alguna manera estamos hablando de un sevillano nacido en la provincia de Sevilla que es reconocido a nivel mundial y ahonda en algo nuevo en algo nuevo no vamos a entrar todo el mundo sabía que esa humanización del cartel se iba a producir él está especializado en retratos en niños en mujeres todo el mundo lo sabía me explico o no yo creo que si la semana santa de Sevilla quiere seguir siendo universal y aperturista el camino que tomó el consejo en ese sentido desde mi modesto punto de vista es bueno que un año puede gustar más puede gustar más que un año puede gustar menos un año puede gustar menos yo creo que tenemos que ser en ese sentido aperturista te puede gustar o no te puede gustar lo que no vale es decir no me gusta porque no me gusta bueno evidentemente yo tengo que respetar a todo el mundo a algunos le gustará más a algunos le gustarán menos pero ha habido ha habido desprecio a la persona al artista a la obra sobre la obra todo el mundo tenemos que estar de acuerdo que es magnífica la obra ojo otra cosa es que te guste como cartel pero en eso tenemos que ir ahondando y nos tenemos que equivocar el camino que tomó aquí la real maestranza de caballería de Sevilla siendo referencia siendo referencia de ese mundo del toro con personas que venían con artistas que venían de talla mundial aquí a Sevilla para pintar y plasmar lo que era el mundo de los toros en Sevilla y lo que era la maestranza en Sevilla ese fue el camino un año gusta más un año gusta menos si nos vamos al clasicismo por el clasicismo no señores el problema que vamos a tener el siguiente que después de estos humos o de estas tempestades porque las ha habido yo no quiero que haya un retroceso sobre esto que sigamos indagando en esas figuras universales es inevitable los movimientos de acción y reacción los movimientos pendulares tanto en las tendencias artísticas como en las propias decisiones vamos a decir políticas que son las que al final se toman un organismo como el Consejo están muy condicionadas por los resultados de decisiones anteriores por los miedos y por los complejos que generan situaciones que en el fondo hay gente que no sabe llevar de la mejor manera esto fue una decisión muy valiente y yo creo que además el resultado ha sido magnífico para mí como obra de arte como cartel pero es que además hay mucha más Sevilla de lo que parece en ese cartel Sevilla no es solo la Giralda la Semana Santa de Sevilla no es solo una bambalina no es solo un naranjo en flor la Semana Santa de Sevilla entre otras cosas es la resurrección la vida la explosión de color y la sensualidad que transmiten las formas también pero la sensualidad mística no me refiero aquí no quiero entrar en otros terrenos es que ese Cristo está lleno de lo que estaba lleno por ejemplo el resucitado de la Magdalena ese manierismo clásico sevillano está perfectamente reflejado desde una perspectiva hiperrealista acorde con los tiempos es un cartel de su tiempo y hay mucha más Sevilla y esa explosión de luz y esa sensualidad mística que trasciende del cuadro el problema y yo aquí de alguna manera comparto algunas de las reflexiones que se han hecho en un tono que no me gusta es que a lo mejor la mirada sucia de mucha gente o la interpretación sucia de mucha gente ha ensuciado mucha la visión del cártel desde hace ya muchos años Oliverio Girondo el poeta argentino ya escribía sobre la sensualidad y la semana santa que está agotado el libro no consigo encontrarlo por ningún lado claro la sombra la sensualidad que entra por la ventana esto no es nada nuevo bajo el sol yo creo que esto yo desde aquí además aprovecho para dar la enhorabuena a Pepe Roda persona que encabeza el encargo de esta obra de manera muy acertada yo creo que Pepe Roda junto a Dani Perera y poco más es de lo con distancia además de lo más válido y de lo mejor que tiene el consejo de hermandad y cofradía a día de hoy por suerte y yo creo que más bien el consejo con este cartel yo creo bueno mejor dicho la obra en sí yo creo que atenta por así decirlo entiéndase atenta contra la identidad o sea ya Murillo hace muchos años el sevillano ya Murillo pintaba a los niños de la propia ciudad para que se viesen reflejados cuando no en la peste cuando pintaba a los niños pobres el niño que comía melón y uva y pintaba Murillo a los niños para que la gente se viese identificado en esas pinturas la gente de la Semana Santa de Sevilla necesita ver su Semana Santa ¿vale? ahora en un discurso totalmente distinto y que defiendo totalmente otra cosa es el llamamiento el mensaje el cartel a quien va hoy día va a Sevilla porque esto ya se han roto fronteras ya podemos ver que Rosario de Cádiz representaba la música y representaba la música de Andalucía de alguna forma en Fitur hace unas semanas en Madrid entonces creo que esto del cartel ya empieza a romper barreras y que ya no solamente nos podemos focalizar en que tiene que anunciar la Semana Santa de Sevilla en las calles de Sevilla para los sevillanos esto ya va mucho más allá ahora bien me vuelvo a lo de antes a mí me gusta el cartel para mí es una falta de respeto y un atentado contra la identidad porque para eso se pinta el cartel de la Semana Santa de Sevilla como obra un 10 el encargo un 10 la pintura la obra una maravilla el cartel el mensaje un insulto creo que te pasa con lo del insulto la verdad porque es que yo vuelvo a lo mismo vuelvo a lo mismo que yo entiendo perfectamente y eso es lo que yo estoy diciendo porque a mí me gusta ponerme en todas las posturas me gusta ponerme en absolutamente todas el hecho de que la gente quiera verse reflejada porque como yo he dicho el protagonista de la Semana Santa junto con las sagradas imágenes es el sevillano pero tampoco es para denominarlo insulto porque no es nada no es por nada cuando tú vas a un artista tú sabes lo que el artista te va a hacer y tú lo sabes perfectamente y hay una cosa que está bastante clara el consejo sabría por dónde le podría salir el artista perfectamente y creo que ha apostado bien por el hacerlo ahora bien y hay otro aspecto que yo quería quería hacer ver una de las cosas que ha traído el cartel como yo digo es y que esto es una cosa que recurrentemente sale lo que yo llamo la académico fobia es decir en ningún sitio del mundo para insultarle a nadie se le llama catedrático ni se le echa en cara sus años de estudio ni se le echa en cara ni se le echa en cara que sepa más o sea que lo mismo que no se pueda tomar tomar a la gente por idiota no nos podemos en plan no nos podemos poner en plan yo sé más que tú porque tengo tanta carrera tengo esto tengo lo otro y tú eres tonto y no sabes nada tampoco se puede poner que sabrás tú catedrático y a mí que me da igual los años que hayas estudiado es decir a eso hemos llegado también y hemos visto ese enfrentamiento que por cierto en la sociedad existe pero mira sin cortarte porque quiero que sigas te hago yo una pregunta a nivel didáctico ¿qué ocurriría ante ese argumento que tú dices que lo escuchamos a veces eso de que no entiendas de arte no quiere decir que sea malo o que tú no tengas o otra forma de decir que oye si la persona que entiende el artista no se le puede llamar catedrático porque tú no entiendas la obra hasta ahí estamos de acuerdo y yo pienso lo mismo pero ¿qué ocurre si tú que por ejemplo tú que eres docente si tú enseñas a tus alumnos lo quieres emitir un mensaje de una manera tan técnica y tan altiva bueno no altiva no pero de una manera digamos tan culta tan enrevesada porque tú sí conoces ese lenguaje y esa manera de entenderlo y se lo explica a tus alumnos de 15 años por ejemplo ellos recibirían y acogerían bien el mensaje yo es que normalmente cuando le hablo a mis alumnos no sé cómo tengo que hablarle o que cuando hablo en televisión sé cómo tengo que hablar esa es la clave mira pongo un ejemplo habrá alguien más vanguardista que Cerezal que Manolo Cuervo pero sabe llegar porque a través de su arte él sabe cómo llegar sí sí ahí estoy muy de acuerdo él utiliza el cachorro utiliza la iniesta cuando hace el cartel la iniesta la macarena él sabe cómo llegar sí mira el cartel tiene tanto recoveco que voy a sacar otra pincelada más sobre el cartel fijaros mira que difícil estamos sacando cosas aperturismo universalidad muchas cosas hemos hablado aquí yo creo que en la mayoría de los casos muchos de los que nos están viendo ahora desde su casa pueden firmarla sobre el consejo el acoso y derribo sobre el consejo ahora eso es otra y ahora aprovechándose el tren barato me monta aquí porque yo voy a hacer oposición yo si me presento eso nunca se haría eso está pasando en Sevilla aprovechándose de un tren barato lamentable lamentable eso segundo y ahora le voy a dar consejo o por lo menos la gestión de lo que se ha hecho sobre el cartel otra arista más si ya tenemos un salustiano que me voy a quedar con una copia con luz hemos hecho en ese sentido a nivel de consejo de cofradía y somos todos los que estamos representados ahí hemos hecho el tonto pongo un salustiano en su vida nos tenemos con el salustiano y al final el salustiano se lo queda el lío de salustiano vamos a ver que eso dice mucho de la institución que nos representa ojo a los que ojo a otra cosa igual como digo una cosa por eso que nadie no tengo nada ni a favor ni en contra del consejo en su edición la parte para turistas lo de Pepe Rodi estoy de acuerdo contigo perfecto y tenemos que seguir en esa línea en mi opinión algunas veces acertaremos otras veces no a uno le gustará más a otro le gustará menos esa es mi decisión he puesto de ejemplo la maestranza pero ahora es verdad que es que le pagamos 3000 euros a salustiano el caché de salustiano 100, 150 lo que se está hablando y ahora dice es que me ha gustado mucho y se lo queda a mi hijo claro es que nos queda se nos queda aquí una cara de tonto y eso habría eso tenía que haber estado amarrado una cosa una cosa en la pintura eso tenía que estar amarrado y no sea amarrado porque no lo tenemos pero lo que ha hecho lo que ha hecho salustiano es perfectamente legal no estoy diciendo que no sea legal es decir Jesús tú has entendido o me he expresado con claridad yo he entendido perfectamente lo que tú has me he expresado con claridad si yo tengo un salustiano en mi en la calle San Gregorio los quiero en la calle San Gregorio no sé cómo se ha rematado eso pero al final no lo tengo te pongas boca arriba o te pongas boca abajo es un activo para la propia confradilla yo no me imagino que en la pinacoteca de la maestranza un autor diga no no el cuadro me lo llevo la pintura me la llevo yo a algo estar ajustado ¿por qué? porque una cosa es eso otra cosa es la imagen de la entidad la seriedad la profesionalidad ahora estarán diciendo desde el salón de cada casa estarán diciendo es que no en vez de pagar 30 al menos están pagando 3 vale de acuerdo fíjate de acuerdo pero de todas maneras pero si está apostando a este caballo ganador el caballo ganador en todos los aspectos y ese salustiano ese está colgado de la calle San Gregorio yo tampoco o sea por eso os digo que la postura que ha hecho el consejo con nombrar salustiano chapó que a uno le gusta más no le gusta menos vale el acoso y derribo por eso estoy dando las aristas el acoso y derribo sobre lo que ha hecho el consejo en el caso de oposiciones que se están moviendo por ahí lamentable Jesús y lo tercero que iba a decir que en ese caso os digo que tendría que haber estado muy bien cerrado el hecho que nos quedemos con el original nos quedemos porque todos somos cofrades todos somos consejos en ese caso estoy de acuerdo pero si mal no recuerdo y si no alguien que me corrija este en sí mismo y por eso lo ha entregado salustiano también se considera original que el original es como yo digo si el que pinta de su no me cuente película de su yo te digo lo que es legal en Valencina en el cuarto de un chaval de 20 años vamos a dejarnos de historia de su estoy de acuerdo contigo pero que yo te estoy diciendo lo que es legal y que por lo visto esto este mismo y por eso el autor lo ha hecho es legal el que me está vendiendo se considera original mira original es original uno si 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 uno ese donde está pero que donde está ese pero la obra se puede entregar por el profesional en el soporte que él estime y firme como propio mira hoy mira hoy vete vete a la pregunta que te ha hecho Javier eso pasa a la maestranza no sé como lo hace pero tú te lo imaginas que el japonés que pintó el albero y dijo espérate que me lo vire va es que me lo vire va para ya para toque aquí la cuestión Esteban y esto es un debate que viene de largo si el consejo tiene que pagar o no tiene que pagar bueno pero ya está pagando está pagando es verdad que la cantidad está pagando pero en unos términos en unas condiciones que serían inaccesibles determinados artistas si hay fórmula para acceder a esos artistas efectivamente es que a lo mejor era la única fórmula para acceder a él es que tampoco nos vamos a dar la apertura pero bueno pero a mí eso a mí como cofrade me duele si esa obra esa obra con lo que se ha hablado de esa obra con lo que se ha hablado de Sevilla con la gente a favor con la gente en contra con recogida de firma con abogados con vamos desagravios a los pies de la inmaculada con cura allí en la inmaculada que todavía existen los carlistas que todavía existen los carlistas con carlistas ahí expresando respetando a todo el mundo pero que ahora el original no lo vamos a tener nosotros pero que creo que no tenemos que quedarnos ahí que también bueno que es una arista más el debate tiene muchas aristas pero que está una arista más efectivamente o no y lo de la cosa y derribo ¿tú no estás de acuerdo curro? eso es lo que quería comentar pero te pregunto ¿no estás de acuerdo con el consejo de derribo? ahora que hay debilidad en el consejo aquí estoy yo conmigo no va a pasar pero Esteban antes del acoso y derribo al consejo está el acoso y derribo que ha sufrido el autor que creo que ha sido bastante más que el que ha recibido el consejo tanto es así que ha tenido que cerrarse su cuenta de Twitter ante los miles de insultos amenazas y críticas que ha recibido mira a mí me da pena porque era la primera vez que este autor internacional que lo conocían en todo el mundo menos en Sevilla que es su ciudad natal iba a colaborar con la semana santa y con las cofradías era la primera vez pues yo creo que ya nos hemos encargado de que nunca más vuelva a colaborar y me da mucha pena como esta Sevilla no pero el problema no es ese esta Sevilla no esta España porque esto esto ha sido una cosa que se ha convertido más bien lo han convertido en un debate nacional y es más y es más esto con unos ciertos intereses por un lado político y por otro lado con mira la fobia al sur existe no lo vamos a negar la fobia al sur existe y el hecho de sacar el cliché del andaluz cateto porque no entiende de arte contemporáneo que está siempre enfrascado en lo mismo esto ha sido aprovechado por algunos pero si es cierto o sea que esto no es una cosa esto se ha magnificado y este hombre ha recibido cosas de toda España y aquí ha opinado toda España del cartel con lo cual aquí se ha retratado no una ciudad sino un país vamos a ser un poquito justos vamos a ser un poquito justos que aquí cada palo que aguante su vela que yo a mí el cartel me encanta lo he defendido ojo no tomo por tonto al que no le guste sus razones tendrá y la respeto pero que esto es reflejo de un país y que carteles se hacen en toda España y nadie opina se hacen mejores se hacen peores y se hacen de un modo y se hacen de otro y lo que es peor hay cosas colgadas en las paredes de las iglesias que si me parecen mucho más irreverentes pero es que el cartel ha conseguido lo que no ha conseguido a veces ni la propia Junta de Andalucía en tiempos pasados que es hacer de algo conseguir hacer marca pero volvemos a lo mismo el cartel cumple su función anunciador pero no pero solo hay algo mejor que utilicen un cartel perdón que utilicen tu cartel ya sean stickers en memes en lo que sea o sea podemos tener más suerte pero mira habremos de alguna manera habrá contribuido más Salustiano de alguna manera con su cartel pero hay una cosa pero Salustiano vuelve a lo mismo Salustiano está haciendo el cartel siento porque esto va a quedar a lo mejor mucho vinista pero me da igual Salustiano está haciendo el cartel de la Semana Santa de Sevilla que es una Semana Santa que está viva que el éxito de este o sea el éxito del cartel es que se haya hecho para la Semana Santa de Sevilla porque a lo mejor lo hace para la Semana Santa de Wisconsin y no tiene ni y hubiera sido maravilloso o para la de Utah o para la de Oklahoma ¿vale? y no hubiera tenido repercusión porque a nadie le hubiera extrañado que fuera así no, no pero cuando hablo de Utah, Oklahoma esto, lo otro entiéndase en otras claves pero es el cartel de la Semana Santa de Sevilla que está viva el sevillano que es el protagonista repito opina lo vive lo siente y lógicamente después ha arrastrado al resto a lo mejor si hubiera sido repito el cartel de Nueva York Semana Santa Nueva York 2024 pues a lo mejor no hubiera dicho nada claro, es cierto que en una Semana Santa y con esto yo ya cierro mi participación que en una Semana Santa en la que vemos lo que vemos en ocasiones en las calles y vemos lo que vemos en los barrios algunas veces yo creo que este cartel yo creo que no puede ser más que otras cosas efectivamente caso cerrado bueno hoy te ha parecido a la de sí, sí a la mexicana a la señora esa mexicana maravillosa caso cerrado caso cerrado con el cartel de la Semana Santa que por cierto todavía no se está repartiendo en la calle San Gregorio en la sede del Consejo ni en los próximos días ni en esta semana parece que en un futuro se repartirán ya se están imprimiendo pero lo cierto es que a día de hoy no vayas no te acerques a la calle San Gregorio porque no hay carteles por el momento no va a haber carteles para atender a la demanda totalmente totalmente en fin veremos dónde se encuentra esta obra dentro de unas buenas décadas y los carteles han puesto nombre cambiamos de tema por cierto se ha estrenado se ha presentado el boceto del nuevo misterio del divino perdón de Alcosa que va a ejecutar Navarro Arteaga y como tal no quiero hablar de esta escena que representa la curación de los niños a través de la alegoría de esta vocación del divino perdón no quiero hablar de esta obra pero esta obra sí me sirve para cerrar este debate que tiene otras partes sobre el futuro de las cofradías vamos a ser sinceros aquí se está implementando se está implementando se está creando una fórmula que parece que es la fórmula la ecuación de la Coca-Cola que es hacer una hermandad reitero no nos apoyamos en esta corporación del sábado de pasión pero la idea la fórmula que se está implementando no solo en Sevilla sino en toda España es hacer un misterio con plumas hacer posibles barcos que tengan más de 10 figuras con animales por supuesto desde perros a caballo olivos izquierdos y por supuesto una banda de primer nivel esto es lo que está sucediendo en esta Semana Santa y en otras muchas mi pregunta es ¿a dónde vamos? mi pregunta es ¿qué público queremos? calidad cantidad porque a mí me preocupa este tema bastante claro pero realmente yo lo veo bien y mal mal por lo que todos ya imaginamos pero yo le saco una connotación positiva a esto y yo desde el punto de vista más profesional me voy más a mi profesión con qué narrativa se llega hoy al público qué narrativa se utiliza cuál es la fórmula a través de qué plataforma ahí estamos viendo la hoja por ejemplo de TikTok una plataforma que está hecha especialmente para un público principalmente joven de hecho muy joven ¿qué es lo que se consigue con este tipo de nuevas cofradías? porque no son nuevas hermandades porque algunas hermandades hemos visto ya del crucificado paso a un segundo plano crucificado que convertimos en paso de misterio misterio que ya se pasa crucificado como el buen fin y vuelve al misterio motivo X y vemos como yo creo que aquí no hacemos más que ya aterrizar de manera firme en la nueva semana santa una nueva semana santa que atrae a un público a un público que la semana santa lo necesita yo creo que no es nada malo que el público joven que llega a la semana santa a través de la música a través del costal a través de la del folclore vamos a decirlo claramente claro es el marketing el marketing parroquial como yo digo tantas veces que es oye si el divino perdón de Alcosa antes tenía un público X y ahora con el paso de misterio que estrenarán pronto de Arteaga dentro de unos años va a atraer a atraer más público a atraer a más hermanos a atraer a más hermanos capiroteros que se pongan la túnica el sábado de pasión oye bienvenido sea es una narrativa es una nueva semana santa y no nos podemos poner de persión precisamente el caso de Alcosa lo comentaba Curro creo que no es el paradigmático precisamente esa otra cosa es un misterio alegórico que yo creo que está cargado de contenido y además va a tener una magnífica calidad seguro pero si es verdad que esta tendencia hacia lo comercial entre comillas si nos está empobreciendo de una forma evidente la semana santa evidentemente es didáctica no hay nada más barroco que un misterio los misterios no los hemos inventado ahora el concepto de misterio que vendemos ahora sí ahora a nadie se le ocurre hacer el misterio de la quinta angustia ni siquiera del traslado al sepulcro que probablemente ya del momento en el que se empiezan a generalizar los misterios que después de la guerra civil que las nuevas cofradías en su inmensa mayoría cristos vivos representan a cristos vivos pasos grandes muy raros los cristos que van solos el cautivo de santa genoveva un experimento mi varón de dolores del sol que se ha quedado solo pero cutiño no podemos tampoco utilizar eso en el sentido de los conocimientos que tenía por ejemplo Roldán en esa época o Juan de Mesa o Martínez Montañín no son los conocimientos que tenemos hoy día pero vamos a ver nuestra semana santa al igual que bueno todas las que conocemos deben ser didácticas y evangelizadoras escúchame no vamos a entrar en más parámetros esas dos cosas seguro primero en el caso del misterio de 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 Parcarcosa de Divino Perdón espectacular el mismo imagineros que ha hecho el señor hace un paso de misterio y además que va a sumar a la semana santa de Sevilla y aporta chapó por el Divino Perdón del Parcarcosa después sobre el resto de las cosas todos los misterios que sean y que representen escenas pasionistas nuevas bien acogidas no hay ningún problema por esa parte yo creo que vamos a estar de acuerdo posible sin inventar muy bien llamamos pasito a pasito fotograma fotograma pero cutiño estaba de acuerdo conmigo que los nuevos misterios que están dentro de nuestro evangelio pues eso bueno son pasionistas son pasajes pasionistas no porque también vemos escenas de dudosa de dudosa bueno vamos a tirar bueno Javier vamos a tirar aquí que se representa porque yo esto no lo he leído ni lo encuentro ni nada vale pero vamos a tirar por el camino que sean que estén dentro de los parámetros que deben de ser y para eso hay dentro de la iglesia diosesana hay personas que tienen que dar el placer para ello te lo desmonto en un momento te lo desmonto te lo digo entiéndeme lo que te quiero decir te lo desmonto lo que tú dices tienes toda la razón del mundo pero si nos vamos a las vísperas vamos a centrarnos solamente y únicamente a las vísperas veamos el público y los hermanos que atrae una hermandad donde su titular es un crucificado y una hermandad donde su titular es una imagen con iconografía con la redención con miserio con puente con tal izquierdo y cosero la corona y pasión y muerte la comparamos con Pino Montano y la milagrosa sí pero no vaya a comparar eso tú comparas unas hermandades del centro de Sevilla del distrito 10 con una hermandad donde tiene que evangelizar en Parcarcosa en Torreblanca en el polígono su en San Jerónimo y en Sevilla este no no y en Triana bueno escúchame pero vamos a ver cree que deben de caber más cofradías mira muy fácil curro muy fácil si vamos a lo que tú estás diciendo el 25% de la de la población de Sevilla están donde están el 80% de las cofradías actuales por donde puede crecer la Semana Santa de Sevilla clarísimamente por la periferia clarísimamente si ahí hay una labor evangelizadora bueno escúchame igual igual hay misterio en San Gonzalo las tres caídas de la sentencia y hay izquierdazos y hay bandas y hay cuadrillas completas y tenemos historia en cambio nos metemos con los que están afuera o creemos que ese es el camino a seguir bueno habrá algunas que sean el camino a seguir entre las cofradías pero habrá algunas y las de misterio pero escúchame habrá algunas que sean ese camino y otras que no lo habrá habrá unas que sí otras que no el sol ha llegado a la catedral y otro ha marcado pero está claro cuál es la idiosincrasia que a día de hoy triunfa por ejemplo el sol y el carmen pero no pero escúchame que triunfa ¿sabe dónde? el lunes santo y el viernes de dolores no puede diferenciar una cosa de otra el lunes santo con la redención y el viernes de dolores en el pino montano en los dos sitios en los dos sitios no por un sitio por otro pero ¿sabe con una hermandad que a mí por ejemplo particularmente a mí me encanta a mí me encanta la corona a mí no me puedo ver los viernes de dolores y la corona a mí me parece una cofradía exquisita maravillosa de ver de disfrutar con una imagen valiosísima pregúntale a un hermano de la corona si pasan fatiga o no pasan fatiga pasa que a la cofradía a la calle bastante y ahora pregúntas a la milagrosa como decía el alde datos o sea la cofradía yo puedo tener una intención pero al final tenemos ahí el sol el sol pero ¿a dónde quieres llegar con eso Javi? yo quiero llegar a la gente no no ¿tú a dónde quieres llegar con esa comparación? yo quiero llegar con esa comparación a que a mí lo que me interesa es que mi hijo llegue a Dios por la vía que sea por el camino que sea estamos de acuerdo pero estamos de acuerdo que tan válido es el señor de la corona como el señor de la esperanza en el puente de Cedrón con ese misterio con esa hermandad sí pero es que estamos diferenciando ¿por qué diferenciamos? no 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 estamos hablando de la efectividad efectivamente pero la efectividad es buena de las dos maneras el medio para agregar lo importante lo importante las cofradías que son un medio para agregar a un sitio ¿cuál es? ves la luz de Dios la labor didáctica amabilizadora la que tú quieras que se puede llegar de una manera o de otra benditos a Dios pero no porque sean del centro o de fuera cargamos muchas veces en esta Sevilla cargamos muchas veces con hermandades nuevas que tiene imagineros nuevos que no llegan que tienen problemas que tienen historias eso lo hacemos en esta Sevilla cofrade y tenemos y tenemos problemas y ahora si tenemos hermandades como el caso del divino perdón ha pasado porque aquí estamos defendiendo pero cuánta gente ha criticado el hecho de que estamos haciendo un paso el doble de grande con no sé cuántas misterios ¿para qué? para que venga más gente aquí no se puede criticar eso abiertamente otra cosa es que te guste o no te guste o que el camino sea ese o no claro por parte venga vamos a dejarme hablar Jesús Romanos y luego si nos importa yo hay una cosa que yo es lo que siento particularmente ¿no? que es el hecho de la uniformidad ¿no? que al final yo veo que todo me resulta igual misterios enormes muchas plumas mucho holismo y muchas cosas y si de verdad la autoridad eclesiástica estuviera aquí detrás ¿a qué día te refieres? de la Semana Santa yo estoy hablando en concreto de las nuevas hermandades ¿no? y yo echo de menos déjame hablar de la madrugada no está hablando tú déjame hablar ¿vale? que yo te he dejado hablar a ti perfecto entonces ¿qué es lo que está pasando con esto? que si ya hay una serie de cosas que están hechas yo pienso que sería bastante bueno que la autoridad eclesiástica ahí guiara guiara te voy a poner pero déjame hablar ahora déjame que te diga una cosa mira hay una manera bellísima que ha representado siempre en la historia del arte el arrepentimiento de San Pedro y es Cristo atado a la columna flagelado y San Pedro arrodillado llorando ¿a nadie le ha dado por ahí? hay un misterio que se perdió en Sevilla hay dos uno es el despedimiento y el lavatorio y otro es el lavatorio ¿a nadie le ha dado por pensar y por recuperar eso? bueno ha habido gente que lo ha intentado el lavatorio por supuesto sí sí pero en sí el lavatorio todos conemos la historia de la Cruz de Mayo para arriba pero eso no funciona en Santa María la Blanca y eso porque no se lleva a cualquier otro lugar o sea yo creo que sería también bueno eso pero claro para eso yo entiendo que lógicamente en las parroquias nuevas que en la mayoría lo que hay es un crucificado y punto la gente se agrupa alrededor del crucificado pero también es bueno que haya una comisión que yo sé que la hay pero muchas veces la echo de menos muchas veces la echo de menos en que digan no mire usted yo creo que sería mejor que usted apostase por otro lado o sea había una famosa no se hacen crucificado pero vamos Jesús que tú sabes de todo porque son muy caros a ver si lo enteramos la mayoría de las hermandades y cuánto te cuesta traerte en detrimento de la calidad pero cuánto te cuesta a la banda de moda claro cuánto cuesta a ver cuánto cuesta trae a Rosario de Cádiz pero cuánto cuesta traer a Rosario de Cádiz yo tengo descuento pero cuánto cuesta traerlo porque una imagen es para toda la vida una banda no una banda al final y aún así ese discurso está acabado porque no son los años 40 ni mitad del siglo XVIII o sea ya que valga más o menos es que eso ya no existe pero es que aquí tenemos ahora mismo estamos viviendo una nueva edad dorada del arte sevillano y tenemos artistas de primer nivel con lo cual aquí artistas buenos tienes los que quieras para pedirlo ¿qué pasa? que es más importante ir dando pitos por detrás con una marcha que tenga todo es que se me va a calentar la lengua bueno vamos a dejarlo pero al final lo que queremos es eso marchas de moda con bandas de moda con plumas y para adelante para atrás para un lado y para otro o queremos aportar algo de verdad es que eso es lo que tenemos que ver porque le estamos dando muchas vueltas tú hablas mucho le estamos dando vueltas a la evangelización a esto a lo otro perfectamente pero ya que vamos a hacerlo y ya que queremos cosas nuevas apostemos por las cosas nuevas un lavatorio unas negaciones de verdad un llanto de San Pedro un vamos a hacer las cosas bien y después la iglesia porque es la primera que te pone freno están los desamparados de Santo Ángel y ahí está cuántas imágenes de tantísimo valor están en la iglesia y no las dejan salir nos quedamos sin tiempo cuti remata lo decía Jesús antes al sol en el año 94 le dicen que tiene que hacer algo original y que se olvide de romanos de olivos y de historias y tenemos lo que tenemos y tenemos un problema cuando Alcosa se plantea lo que se plantea es porque sacan 200 nazarenos mientras que en Pino Montano salen 650 y ese es el problema que al final buscamos lo comercial y no lo que conmueve y no lo que catequiza y eso al final y eso es un defecto de formación actual y eso al final porque las modas pasan y eso al final lo que puede pasar es que haya esto es como la burbuja inmobiliaria que al final explote explote hoy empezaste con Mónica Naranjo y ha terminado fatal con Rafaela ha terminado fatal ha terminado fatal bueno empezaste con Milen que también ha terminado fatal y el de bueno y Coutinho tú con qué Nueva York y venga a Nueva York una noche buena oye dicho yo de Nueva York por cierto he perdido lo de Marchena y me he enterado de que comieron Torrijas señores con una gastroentería bueno nos vamos con Marchena este debate tendrá una segunda parte y por cierto no hemos hablado de música ya lo haremos en un futuro en referencia a las nuevas marchas que se están estrenando y la posible saturación que es posible que pueda haber actualmente con los estrellas tengo ya al MVP de esta noche gracias a mi Alacena Cofrade y además nos han querido hacer un nuevo regalo que lo estoy mostrando en pantalla eso que es os lo muestro las naipes cofrades atentos al invento del año se lee el futuro por ahí efectivamente os voy a ir repartiendo los palos tarot cofrades efectivamente tú puedes elegir cuatro palos no 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 cuatro palos le vamos a dar más de uno no 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 perdón hay cuatro palos como más y tú puedes elegir entre muchos palos que pasa que cada palo representa pues símbolos de las cofradías iconografía de las imágenes si es cierto que no está ninguna representada pero tenemos cada bacalao de las hermandades nazarenos absolutamente de todo ¿dónde está mi cámara? tengo el Herodes ¿dónde está mi cámara? control el Herodes control control por el amor ¿qué quiere? oh tu cofradía no sale este año le llueve ni me ha salido el Espíritu Santo a ver qué os ha salido por ahí este a ver también ¿qué os ha salido? todavía no lo ha abriéndola es que esto es una maravilla qué guay control control es que esto es maravilloso contadme qué sale el cachorro me ha dado la acertada por el otro lado no mira por aquí me sale el cachorro a mí me ha salido el rocío de Santiago a mí me ha salido un estandarte efectivamente un estandarte y un acolito también pero mira a ti el Herodes es que no podía ser otro el Herodes aquí está el Herodes Antoñito Villanueva traca atrás traca atrás es que no podía ser esas tres caídas detrás vámonos oye por cierto más cosas necesito que cojáis vuestros móviles ¿para qué? para descargaros una aplicación yo no me descargo más que hace muchísima ilusión ¿cómo se llama? estrenarla y contarla aquí en primicia que se llama Quiz Cofrade con la que yo jugaba de pequeño Quiz Cofrade y que incluye más de 120 preguntas para responder y poner a prueba pues nuestro nivel de conocimiento sobre la Semana Santa de Sevilla y todo lo que la rodea ¿no? así que tanto en Play Store como en App Store porque yo ya es que me estoy liando con tantos móviles y tantos dispositivos pero creo que para iPhone en App Store y para los dispositivos Samsung y Android en Google Play efectivamente Google Play pues pueden descargarse esta aplicación Quiz Cofrade Semana Santa que nos va a acompañar a partir de ahora por cierto ¡vámonos! el MVP 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 el ganador es Jesús Romano ¡Vamos! ¡Pero! ¡Escúchame! ¡Vamos! Tienes que cantarlo por Rafael por Mónica Naranjo el tarro de las esencias de vez en cuando al nadar ¡Vamos! ¡Pero dejarme que diga una cosa! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! Tengo que felicitar a Fernando Aguado por la magnífica restauración que ha hecho del crucificado de Capuchino ¡Muy bueno! Por favor y a verlo a Capuchino que hemos redescubierto un crucificado manierista excepcional Muchas gracias Jesús Romano Cutiño muchísimas gracias también Un placer como siempre Javier Abad teníamos que recordar algo rápido Si se hace camino al caminar con mis Danigan que llevo las Danigan maravillosas que me voy a ir desde los estudios centrales de 101 Televisión a la plaza de la Zorfa corriendo que va a terminar Bacalá con Tomate que hoy es mi mi placer señores Por cierto este programa también es posible gracias al colegio Mercedes gracias a la doctrina cristiana que al fin y al cabo si yo fuera padre que todavía no lo soy llevaría y apuntaría a mis hijos a este colegio que va a enseñar los valores que hace falta en la sociedad Esteban Romero muchas gracias Me voy nunca me iba a ir con unos naipes con frades pero bueno aquí estoy Señoras y señores hasta aquí llega este programa especial del miércoles de ceniza con el que hemos empezado una cuaresma que terminará con la semana que esperas que añoras y que sobre todo sentirás a partir de hoy las noches serán más cortas para que los días sean más largos y de esta forma Sevilla amanecerá vestida de brea nos vemos además del próximo viernes este lunes con la retransmisión en directo del Viacrucis del Consejo General de Hermandades y Cofra Díaz que presidirá el Señor de la Redención desde la salida a las tres y media de la tarde hasta que la imagen entre de nuevo en su templo en la Iglesia de Santiago la primera vez que te contaremos el Viacrucis de Hermandades y Cofra Díaz entero sin nada más que añadir tengan la amabilidad de ser felices muy buenas noches y Cofra Díaz